San Pedro de Alcántara ya vive su fiesta de carnaval en un día esplenido y soleado y muchas son las carrozas que participan. Vemos una muy curiosa que es un banquete de boda y vemos a los novios, los invitados, las damas de honor, bueno no falta detalle y la gran tarta. Bueno, vamos a desear a los novios que sean muy felices. ¡Gracias, gracias! ¡Viva los novios! ¡Viva! ¡Viva los novios! 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 Bueno, yo estoy aquí con los piratas, aquí, que llevamos un botín. No le digan a nadie el botín que llevamos, eh, porque llevamos un peso de botín que no era. Nosotros lo llevamos en el barco. Bueno, ¿tienes una asociación que se llama? Yo me llamo Alicia Rodríguez, la asociación Aires del Sur, de aquí, de hombres y mujeres. Me va a meter al cachorro, cada año, ¿disfresáis de una cosa? Este año toco de pirata. Sí, este año de pirata. Pues porque nos gusta, nos ha hecho el barquito y todo, y ahí estamos. ¿Tenés un repertorio de canciones grande, no? Sí, sí, es verdad que sí. Sí, esos los músicos que hoy no han podido venir son ellos los que lo han hecho. Y el barquito lo ha hecho un amigo nuestro también. Ideales todos, a ver si ganáis algún premio, ¿no? A ver, a ver, a ver, nos presentaré. ¿Han ganado otros años y ganado el premio? Sí, alguna sí, ha ganado el premio, sí. ¿Cómo están los mares, cómo están los mares por ahí? Uy, los mares están revueltos ahora mismo, están revueltos. Te cuidas, te cuidas. Paz y amor y el canal Pulo en el salón, hombre. Es que los marionos nos acompañan y nosotras tenemos una gracia que no se nos puede aguantar ellos. Sí, eso, y Sintonía San Pedro y M-95 Televisión. Hombre, por supuesto. Pero sácame guapa, eh, sácame. Mira, la aceituna la española. Ay, la aceituna la española, que está para comérsela la aceituna la española. Andes que no tenemos arte los hippies. Rellena la anchoa. Y luego dice que los hippies no comíamos, no, que va. Muerto, hombre, que no hemos quedado los hippies, vale. Mira, mi biberón, mi biberón. ¿Por qué? Para allá. No, esto es ocho cereales con miel, me las ha hecho mi madre. Siempre, para allá. Y esto es un porrillo que me ha hecho mi madre. Adiós, buenas tardes. Ay, mi biberón, mi biberón. ¡Gracias! 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 bueno el guillazo de la paca o del paco no sé lo que es muy bien que está muy bien muy bien nada no quieren nada no sabiendo un euro un euro, un euro, un euro un euro, un euro va a chuncha ¡Aca! ¡Aca! ¡La música! la música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, esta es muy graciosa también porque ya veis que es toda una piscina, natación desincronizada de San Pedro Carnaval 2014. Bueno, mira qué bien lo hace, ella con la monitor, la profesora. Bueno, qué bien, son adelantadas. Son unos alumnos muy aventajados. Uy, van todos desincronizados, pero son muy aventajados. Bueno, a ver, a ver, todavía no se ha sorteado. Esta tarde sería el sorteo. Bueno, yo como nadadores, ¿no? Como nadadores somos campeones. Olímpicos de España. Nos hemos presentado en San Pedro, a ver qué tal. Bueno, todos los años salís todos juntos. Todos, todos. Todo el equipo, ¿no? Todos, todo el equipo. El año pasado, ¿de qué ibais a inflazar? El año pasado íbamos del marciano. Bueno, este año ha cambiado un poquito, pero bien, ¿no? Sí, muy bien. Gracias. Buenas tardes Milliarden. Buenas tardes heraus. ¡No! Buenas tardes incur��izados. Música 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 hola hola in yeah ол care afternoon ¡Vamos! 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 Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University, Examinations e Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia, donde aprender 9 idiomas. Abierto el plazo para nuestro cuarto campamento internacional bilingüe para niños y adolescentes entre 4 y 17 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Instituto Internacional de Idiomas. En Marbella, Nueva Andalucía, San Pedro y Estepona. Llámanos al 952 90 85 58. 952 90 85 58. Cafetería César Pala, el sitio ideal para disfrutar de los mejores platos y pinchos de la cocina vasca. Además de nuestro menú diario para comer en nuestro local o para llevar. Abierto de lunes a sábados de 8 de la mañana a 9 de la noche. Y en el mismo local, pero en diferentes espacios, se encuentra Disney Marbella. Un parque infantil único, con parque de bolas y mucho más, para que pases un cumpleaños inolvidable. Con servicio de catering a elegir. Abierto de lunes a sábado y los domingos solo para cumpleaños. De 4 y media de la tarde a 9 y media de la noche. Y ahora también en San Pedro de Alcántara, Disney Pala, San Pedro. En calle Cuenca, número 13, Guadalcántara. Teléfono 952 78 3291. Electrochoyo. Electrodomésticos nuevos con pequeños defectos estéticos. No pague más por lo mismo. Ahorre hasta un 50% en sus compras. Lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores. Más de 300 modelos de todas las marcas. Y ahora, en nuestra nueva tienda, podrá visitar nuestra gran exposición de colchones, canapés y almohadas de todas las medidas. Entrega diaria. En Electrochoyo, pensamos en su ahorro. Pensamos en usted. Estamos en Polígono Industrial San Pedro Alcántara, calle Budapest, número 8. Teléfono 952 92 74 95. Electrochoyo. ¡Viva la Navio! ¡Viva! ¡Viva la Navio! ¡Viva la Navio! Como no somos los únicos, decidimos ser los mejores Más de la música, y más de la música, y más de la música ¡Gracias! 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 ¡Qué cosita! ¡Qué guapo está! ¡Ven! ¡Ey, cabros! ¡El novio! ¡El novio! ¡El novio! ¡El novio! ¡Rece! ¡Ríete! ¡En los novios! ¡Viva! Bueno que se ha casado hoy estrella sin crisis, y lo que no conocíamos era al apuesto caballero al novio que calladito te lo tenía pero un secreto pero un secreto 2 presentaron a la fortuna este mi chiquilín pero el chiquilín no no ve no vea la pecha que tengo yo la boda no vea que no que no que no le che que no está bien la primera pelea de recién cuando queréis ya tener niño pronto 777 777 todas 100 por la crisis y por la crisis a todos mira mira mi madrina mi mejor amiga con muchas ganas viene muy fuerte yo tendría temor de novio porque le esperan la noche esta noche loca, loca, loca viene esta noche digo eso que vengo a la derecha, vengo a la derecha eso, eso ahora arriba la mamá a ver quién lo coge hombre claro qué vieja, qué se quieren los novios, qué se quieren hija están súper enamorados beso y beso y beso en el tipo de tío cuando la traba la rica y ha visto que estaba baña ahí es cuando el cura dijo traga mi tierra vamos a cortar la corbata ahora la vamos a cortar la panita, la panita, la panita, la panita todo lo que está mira que bien como para los manos sí la pasamos bien me parece a mí que me he gastado hoy pero me voy a divertir parece a mí que sí hombre mira para qué no se vean otra vez mira me tiene que estar ahí tiene mucho mira no se vean otra vez tiene que estar ahí teniendo que estar ahí tú llevas algo frescado argón azul todas las cosas que tiene que dejar la rica mira Pepe polieto como un piquito van a ganar me han invitado a mí a unos piquitos No hablo mucho por tu coche, amor no hay, pero para te quito se vive, eh, tático se vive. Venga, la canción, 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 venga, la canción. Por eso de los recortes, no tengo la mamita, me han enrotado la tarta, para las fotos de boda, las botas ya están vacías, y las copas están con agua, y para con la tarta, hay que sacar a tu braga. ¿Que se en la liga, la novia? A ver, la liga, la liga. Jesús, que nervios tengo, que me me voy a aguantar, que me casó mañana Jesús, y está ahí resfriado, Jesús. Hay que reconocer que cuenta el gobierno que tenemos aquí en España, no ande a nada más que con Piquito, porque jamón, no la han quitado. Por culpa de los recortes, no llevo gamba en mi boda, la tarta llevo prestada para las fotos de boda. Las botas ya van vacías, y las copas van con agua, y para pagar la boda, mis bragas hay que subastarlas. Perdona por Dios María, pero con crisis esto es lo que pasa. Estos son los carnavales de San Pedro. Hola y los mejores, que mañana me casó Jesús, y estoy resfriado. Estamos disfrutando del carnaval de San Pedro. Bien, pues ya hemos visto todo el recorrido que ha hecho Las Carrosas, y bueno, no solamente Las Carrosas, parejas, grupos, individual, todo el mundo se ha citado para recorrer las calles de San Pedro Alcántara, comenzando desde Fuente Nueva, y bueno, pues le ha sucedido todo a la calle céntrica también, por la iglesia, la presa de la iglesia, que ha sido una de las calles en la que estaba más repleta de público, muchos niños también, con toda la familia en la calle, porque es un día espléndido para disfrutar de los carnavales de San Pedro. Y ya pues ha finalizado Las Carrosas, como estaba previsto, en el recinto ferial, donde va a tener lugar dentro de poco, pues la entrega de premios a la mejor carrosa, también se va a dar premio por grupos y también individual. Así que estos premios están otorgados al mejor disfrao, a la mejor carroza de la que iban equipada, como la que hemos visto, por ejemplo, que espero que gane porque me ha encantado, que ha sido la de bodas, el banquete de bodas, muy trabajado, pero bueno, todavía no lo sabemos, porque bueno, según estaba previsto, lo iban ahí eligiendo, según iban desfilando por las calles. Así que va a ser todo sorpresa y dentro de unos instantes esperemos que gane el mejor y que bueno, lo importante es que todo el mundo haya disfrutado de este carnaval de San Pedro de Alcántara y la próxima semana el de Marbella. Bueno, pues despedimos ya por hoy los carnavales de San Pedro de Alcántara, que hemos disfrutado también y yo pues iba de pirata también. Así que un beso y hasta el próximo carnaval. Vamos a hablar con el delegado de distrito, David, que nos va a hablar de cómo ha visto la participación ciudadana de todo el mundo por las calles de San Pedro. Buenas tardes. Hombre, buenas tardes, Elena. La verdad que la habéis visto, habéis sido testigos de la gran participación en el desfile del humor que ha habido en San Pedro de Alcántara esta tarde. Y ahora mismo estamos en el culmen, la entrega de premios que será en breve y a posteriori, el concierto de Rase del gran artista de Canal Fiesta Radio que viene a actuar esta noche. La verdad que ha sido una participación estupenda y una innovación, unas ideas que ha tenido la gente de San Pedro muy importantes. Has visto el grupo de natación, el kiosco de la Pepa, la boda, la batea vestida de boda. La verdad que ha sido, la verdad que, como te deciste, aparte de la participación, mucha imaginación y además todo hecho con cosas, no son trajes y disfraces comprados, sino todo hecho en casa. La verdad que muy ilusionado y con gran idea de que esto vaya a más. La pobre que lo está pasando fatal, que hay parto más largo, ¿no? Oh, Rajoy tiene la culpa, Rajoy. Esto del árbol, te voy a hacerme operar, hacer... ¡Coño, cancha! Cucha, cucha, no es justo. Cucha, por favor. Cúchame, cúchame, por favor. Por favor, te quiero explicar por lo que estoy hacía. Con 60 años y el Rajoy y el capullo quiere que a París, que de arbolto nada. ¿Tú crees que es justo? Mira. Es que no. No puede ser, de verdad, ¿eh? Hay que hacer algo, hijo, hay que hacer algo. Por lo menos respeta los años. Bueno, aquí vemos el grupo, que vienen también muy ocurrente, porque vienen de Danonino. Así que son unos piques buenísimos todos, ¿no? Estáis para comeros, ¿no? Muy buenos somos, muy buenos. Bien, bien. ¿Se cae con el número 11, no? ¿Con el número 11? A ver, esperemos. Esperamos que sí. Resistible, irresistible. No. 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 Gracias. 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 Gracias.